Hola que tal gente, bienvenidos a un episodio nostalgico otra vez Así es, el día de hoy, se dejan caer los vengadores, hijos de su pinche madre Empezando por el Capitán América Este cabrón, da madrazos, da madrazos, mira nomás Mira nomás El Capitán América, Steve Rogers Escogido para el experimento super soldado Fue entrenado para convertirse en un super soldado Un experto en combate Y después viene Iron Man, ue ue, orale perro, los lanza Y después lanza su rayo, su unipeam y después nos muestra su trasero Iron Man, el es Tony Stark Si, presidente de las industrias Stark, es un inventor de armas Su poder viene de su traje de acero Otra armadura puede viajar por el universo y también por el agua Este es Mechaboy Ah, te creas, no es cierto Él no es Mechaboy, no, no, no Él es nada más y nada menos ¡Qué visión! Es un androide Dice, es un ser artificial Con mucho conocimiento Su poder viene de su frente Dice, él usa su energía para dispararla Y así ser más chingón que Pogoyo Este cabrón Este wey Es su pinche madre, si no lo reconocen Qué mal, eh, qué mal Él es Hawkeye Dice Dice, recibes un entrenamiento por el Capitán América Eh, sí, 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 también maneja bien el arco y la flecha Sí, sí, sí Tú no puedes derrotarme Jejeje 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 ¡Ándele, pinche Red School! O sea, la escuela roja, ¿no? Es así Como los Vengadores Se unen Para derrotar a este bastardo O bien sabemos Hay más Vengadores Pero nos vale madres En este juego salían Capitán América y los Vengadores Qué injusticia, ¿no? Yo soy Vengador Pero en el título sale Capitán América y los pinches Vengadores Está bueno ¡Fight! 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 Venga, ¿a quién vas a escoger, Fede Lobo? A Visión Al Capitán América Perdóname, este es este Este es Iron Man Capitán América O al Hakkye Vamos a escoger a Iron Man ¡Yeah, yeah, yeah! Dice, juntando supervillanos El Red School es cabrón Dice, le ha juntado todo Para recoger Mucha maldad Dice, él tiene una máquina De control de mente Para controlar a todos Dice, vengan contra Los Vengadores Dios mío, ayuda Es en a uno Los Vengadores Así es por si Tenían duda de A Vengadores ¡Vamos! ¡Vamos, ciudadanos! ¡Déjenme a mí, ciudadanos! ¡Fue, fue, fue! ¡Tomen esto! ¡Toma eso, perro! ¡Yeah! ¡No, hombre, mira nada más Como me vengo rifando ¿Y Iron Man no vuela? No, nada más como que intenta Pero no puede mirar ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porsigamos! ¡Ándale, perros! ¡Tome mi puta superfuerza! ¡También lanzó refrescos! ¡Ándale, perros! ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! Me dieron un golpe ¡Venga, Kilo, tranquilo! ¡Soy el más cabrón De los Vengadores! ¡Órale, perros! ¡Ah! ¡Los evaporó! ¡También vendo refrescos! ¿Ora? ¡Dios mío, no! ¡Eres uno de los villanos! ¡Maldito, maldito seas! ¡Dicenlo nos molestes! Dicen, ¿por qué no puede ir bien? ¡Ah! ¡Órale, perros! ¡Limi Laser! ¡Y soy Klau! ¿Klau no es el enemigo de Black Panther? No sé, ustedes... ¡Ay, Dios! No sé, no sé Yo no sé de cómics, ¿eh? Yo no sé mucho de cómics A lo mucho he leído los dos cómics Y mi pinche vida ¡Muta madre, güey! ¡Órale, perros! ¡Órale, pinche Klau! ¡Oh! ¿Esto qué es? Una pinche piedra Me la puedo llevar también ¿Para qué tener... ¿Para qué confiar en tu... En tu traje Super dotado? Si puedes tener piedras ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Me están rompiendo mi madre Me están rompiendo mi madre Por eso el capitán aparece En primer plano, ¿verdad? Porque... Eres el cabrón A ver si puedo lanzar ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡No me jodas! ¡No puedo moverme! Dice Iron Man No te preocupes, güey Para eso tenemos pinches créditos A lo pendejo, güey ¡Cámara! ¡Ahora Hawkeye! Déjense venir, cabrones ¡Soy un señor estudiado! A mí me entrenó el Capitán América En las películas no Pero ahí decía En el inicio del juego Que sí era... Era... Toma, perro Toma, perro Toma, perro Toma, perro Toma, perro Toma Mira nada más Pinche Hawkeye, güey ¡Ahora le tomen esto! ¡Uh! ¡Guas, guas, guas! ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Cuando disfrabo mi flechita No me quita el poder ¡Cabrón, cabrón! ¡Rajajajaja! ¿Y este güey quién es? ¿Es Hulk Booster, no? Sí, huevo Es Hulk Booster ¿Por qué no me dieron a Hulk En este güey? No puedes escapar Tú vas a ser el que va a escapar Ja, 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 ja Pendejos Sí, pendejos ¡Oh! Ja, 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 ja Los estómago animal ¡Oh, Dios! ¡Wirling! ¡Oh, Dios! ¿Wirling, qué te está pasando, cabrón? Poder Avenger Poder Avenger Porque somos amigos Y aparte de amigos Somos cabrones ¡Órale, perro! ¡Muérase, cabrón! ¡Flecha de la justicia! ¡Ah, no mames, güey! Hulk, ahí no puede haber un muerto Entonces mejor se voltea el güey Dice, este ataque solo era una trampa Dice, a otros pueblos están siendo atacados ¡Rápido, vengadores! ¡Rápido! ¡Oh! Escena 2 Target Town Target Town Avengers Assemble Muy bien dicho, Hawkeye Muy bien dicho Si no lo dices No lucho, cabrón Esta pinche frase De Avengers Assemble ¿Cuánto lo hemos esperado en la película, verdad? Y a las dos casi la dicen Pero no la dijeron No, no la dijeron Parecía que sí Pero no la dijeron Yo me frustré, gente Yo me frustré De hecho, si hubo alguien Que sí dijo No, pues alguien atrás de mí Se frustró cuando Capitán América Me dijo Avengers Assemble Yo creo que esa frase la van a dejar Para la tercera película, ¿no? Yo digo Yo digo que sí ¡Ey, súbete! Muchas gracias, Wonder Man Quaz, quaz, quaz Quaz, quaz Oye, hay que lanzar el Capitán América Hora de perros Tomen, tomen Esta es una misión bastante difícil Ten cuidado, Hawkeye Ten cuidado No te confíes, cabrón No te confíes, Hawkeye Oh, Dios mío Mira nada más Cuánto peligro Cuánta destrucción Qué bueno que estamos llevando A la batalla Fuera de la civilización Si no Muchos daños colaterales Habrían Toma, toma, toma Perro, toma Oh, Dios Espero que esa explosión No haya asustado a nadie Porque yo Como buen vengador ¡Ah, Dios! Me quedé uno de vida No, 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 no ¡Y! Ya No mames Ese güey ya ni alcanzó a decir su frase Dijo ¡Ay, cabrón! Y ya, valió madre Cámara, visión Cámara, visión Mira nomás Visión no necesita No necesita nada para volar, cabrón Ese güey vuela así, güey No mames Ya no me acordaba de esto, eh Cuando vi este juego en el emolador Dije ¿Este cuál es? Y lo vi Y dije No me jodas Mira nomás Ese güey llamó a campanita Pero sí me acuerdo que visión volaba así, güey ¿Qué recuerdos, eh? ¿Qué recuerdos tan nostálgicos, güey? Ahorita voy a llorar, güey Ahorita me voy a poner a coleccionar tazos Y peplicar Y... 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 Y este... Y a ver Goku Sí, ya, güey Mira qué bonito, güey La visión ¿Quién es ese chiquito? ¿Es otro vengador? Porque... Muchos jugábamos estos males Pero no sabíamos, ¿no? Que... Aquí era un pinche cambalache de... De superhéroes Pero a lo güey Pero a lo güey Y ahora qué carajos Y ahora qué carajos Dios mío, no La civilización No me digas que hubo daño colatorial Ander un sentinela, cabrón Los voy a matar a todos Dice el sentinela Así pendejo Mami, no me estás paseando Pinche sentinela Pendejo Oh, Dios, no, no, no El sentinela ya se enojó ¿Es un sentinela o un robot gigante? Es un sentinela, ¿no? Un pinche robot Pinche robot Pum, 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 pum Es hora de dejar de volar Es la mejor opción Órale, perros Tomen Yo soy visión Uh Ah, soy mamado Voy a llevarme esto con una mano Nada de mamadas Ahí nomás los puede cargar Esas madres con dos Yo con una Y el refresco lo voy caminando Mientras soy Joto Mira Órale, perro Órale, órale, perro Toma Mira nada más mi rayo Oh, no Soy mamado Quítate Güey, güey, güey 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 Un poco de refresco Un poco de soda Órale, pinche el bicho ¿Qué es esta madre? Ah, no mames Ese güey era tu superhéroe, ¿no? Porque le dio las gracias Le dijo muchas gracias Fulanito de tal Así le dijo Así le dijo, cabrón Te voy a meter Oh, mames Tú vas a ser víctima del malo, güey Viniste aquí a morir Dios mío No, no Grim Reaper No mames Despedazó a su compadre, güey Uh Oh, no Cómo te mato Cómo te mato, perro Toma esto Yo también tengo un rayo Mira, tengo una piedra Güey Ah, Dios Eh Eh Toma esto, perro Toma esto, perro Dios mío, no Por favor, no dañes a la gente Por favor Sus errores son hermosos Están condenados Están condenados Pero la hermosura No radica en En que esto sea eterno Palabras inmortales De Visión Así las dijo Así las dijo Y me vale madre Que no sea exacto Oh Si pendejo Toma Visión Toma Digo tú Toma Grim Reaper Oh No pudiste Conforme al poder de Visión Fíjate que Visión Está muy caído este juego Fíjate que Visión es uno de los más poderosos aquí ¿No? Parece que Grim Reaper ya tiene conciencia Dice ¿Qué está planeando Red Skull? Oh Dios mío Dice Pelea desde el fondo del mar The Avengers Tengo poca vida Tengo que ser Oh Dios Oh Dice No me puedo mover No No te preocupes Tomará tu lugar Iron Man Porque Iron Man Quiere luchar abajo del mar Ahorita dejamos a Iron Man Como el más cabrón Para que sea cabrón Wey Capitán América Y los Vengadores Es el nuevo juego Que viene causando tendencia Cámara Déjate venir Pide morro Ven Wey Che tan puto Ven para acá Carajo Capitán América Me acuerdo que yo nunca llegué aquí Llegué a donde volaba Visión Y ya Oh Te voy a lanzar mi Univeam Te voy a lanzar Te lo voy a lanzar Wey 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 Había weyes que se la pasaban Haciendo esto y ya Ándale hijo de Aquaman Jeje ¿Qué has hecho? Dice superhéroes Te voy a callar el hocico Este wey es el Wizard No, no, no Yo digo que es Aquaman Oh Dios ¿Qué puto te viste? El pinche Wizard Wey No pudiste Tener otro traje Menos homosexual Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Oh Ah Dios Dios Mis últimos esfuerzos En un golpe Si pendejo Otra vez a Iron Man Cabrón Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tenemos una pelea pendiente Pero yo quiero viajar Abajo del agua Con Iron Man Y me vale madre Oh Poder 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 ¿Otro? Dice Dice ellos están en la En el agua Muchas gracias Submariner Es hora de que Iron Man Pelee debajo del agua Así es Yeah Yeah Iron Man Iron Man Iron Man Defiende a la justicia Defiende a la humanidad Es Iron Man Es Iron Man Hijo de su magia Vamos a derrotar A todo aquel mal Que desafía a la tierra Siempre y cuando Tengamos un chingo de créditos Mira ahí va Aquaman Si es Aquaman Yo digo que sí No vale verga Si es del DC No Ya sé que es del DC Pero yo quiero que ese güey Sea Aquaman Oh Dios mío No Es Iron Man del agua Si es Iron Man del agua Me vale madre que sea Mech Taco Yo digo que es Ah De esto también me acuerdo Si es cierto De estos ataques También me acuerdo Mira nomás Estoy regresando Como 10 años O más atrás Gente No cual digo 10, 15 años atrás Voy a tener una gota De 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 nostalgia Venga de ahí Venga de ahí Quítate pendejo Espérate No mames Suena un chingo Pinches montoneras Ahorita va a venir Este Capitán América Perros O el pinche Vision Les voy a mandar Al Vision Al Vision Recover your life Recover your life Press start To recover your life A ver Ay cabrón ¿Puedo recobrar la vida? No sabía eso No sabía eso De que podía recobrar La vida Gracias Octubre Le dijo Quítate Quítate Soy mamado Fuerza Fuerza mamada Fuerza mamada Oh dios mío ¿Ahora qué está pasando? Es el güey de las tortugas ninja ¿No? Oh mi escudo No pudo hacer nada Toma esto Maldito Maldito Maldito